El salado en el Carmen de Bolívar sigue bajo el imperio de las amenazas, el desplazamiento, los apagones y el miedo. El pueblo sigue preventivamente militarizado. Los líderes amenazados fueron los primeros en abandonar el salado. Después se lo hicieron sus familiares y ahora no se descarta un desplazamiento masivo porque las advertencias de muerte continúan. La verdad yo sí temo por ese desplazamiento. Esto sería una cosa muy espantosa. Entonces por eso hay que pedirle a las autoridades que se pongan pila con esta situación del salado. Teniendo en cuenta la masacre que ocurrió hace 20 años y los graves señalamientos e intimidaciones contra 11 de sus residentes, se declaró acompañamiento permanente de la fuerza pública. Sí hay vigilancia bastante para el salado. Eso que le estoy diciendo, que hay como que amenazas, hay algo que no deja estar tranquilo en la comunidad y más por lo que han vivido. Simultáneo con los patrullajes avanza el proceso investigativo. Tenemos que dar con los responsables de los pafletos que afectan la convivencia y afectan la seguridad de los saladeros. Otro factor que tensiona al corregimiento es la penumbra cada noche por inesperados cortes de energía que algunos asocian con un peligro cercano. Ayer nuevamente suspendieron el servicio de luz en el salado y la noche de anoche también fue peor. Ellos vivieron una noche espantosa. En este sentido también se lanzó una advertencia. Al parecer manos inescrupulosas hacen conexiones ilegales que también provocan interrupciones en el servicio. Por el momento, la población sigue bajo vigilancia de policía e infantería de marina.